De atrás sabían que gritaban, la gente gritaba también. El asunto es que Cantera poco a poco va dando lo que es. A mí se los digo, en nuestra cámara de ayer fue, a Cantera como que le falta un 9, definitivamente. El 9 que tiene, el 9 para el hombre, que comió unos goles, ya sí hecha. Cantados los goles, cantaditos. Tuvo dos oportunidades más este caballero, pero quizás la desesperación, porque cayó el equipo en la desesperación. Sergio y Ángel, ¿usted cree que Cantera jugando bien, se volvería un ídolo aquí de la ciudad de Andalucía? Sí, Cantera sí. Pega el equipo, va a pegar el equipo. Años que pasaje. Son varios serios que tienen equipo de vida. Cante años, y las estrías que he conseguido aquí pasaje mismo, ¿sí? Hace años, Cantera era un equipo que hacía. A ver qué es el estilo libre peligrosísimo. Nosotros lo estamos narrando, prácticamente. Ahí ponemos nuestra voz, nuestro audio, pero como no, estamos comentando acá en nosotros. En el segundo tiempo, aquí hubo un peligro, pero inminente. La agilidad del arquero Piagos, permitió que ahora no regresara. Pero el arquitecto Piagos, Ángel, él va a tapar en el Xamane, también parece que... No sé, este... Pero el año pasado estuvo tapando a... Estuvo, estuvo el año pasado, tapó, Sergio, ni uno lo vivo. Yo creo que está bien. Está bien, no. Está bien, yo creo que los jugadores no pueden, no pueden actuar. Está bien, que es prohibido para ellos y es riesgoso. Está bien, una lesión. Exactamente, fuera de actuar en el equipo que está participando. El año pasado estuvo, estuvo en los Xamane, lo tuvimos ahí, en los Pelucones, lo tuvimos a... Sí, en Pelucones estuvo. En Pelucones estuvo, un buen arquero que se empeñó bien hasta los que estuvo Pelucones en el campeonato. Vamos a la pausa y va a una pausa. Y volvemos ya con el segundo tiempo de Anteira de Jogones versus Santos Columbo. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. ¡Carlos! ¡Tomás! ¡Ve por él! Sigue tocando, no te detengas. ¡Fantástico! ¿Fue día tuya? ¡Muy bien! ¡Inspiración! ¡Pásala! Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. ¡Aquí, el movimiento y la sandunga, la pones tú! ¡La pones tú! ¡Arranca en paz! ¡Arranca en paz! ¡Sentirás el sabor y ritmo en tu cuerpo! ¡Sí, sí! Por eso los latinos, llevamos la salsa en la sangre. Secuquince Televisión presenta... Salsa, sabor y sandunga. Sábados, 11 horas 30, por la señal de... ...escuquince Televisión, siempre junto a ti. Miércoles 11 de mayo 20 horas en el estadio Carlos Nieto Pesantes En el Cantón Santa Rosa Se enfrentan Canteras del Cubones Versus Santa Rosa Fútbol Club Te invitamos a disfrutar de este encuentro de titanes En el estadio Carlos Nieto Pesantes A partir de las 20 horas Vamos todos a apoyar a nuestro equipo pasajeño Canteras del Cubones Este miércoles 11 de mayo A partir de las 20 horas En el estadio Carlos Nieto Pesantes Del Cantón Santa Rosa Lavarte las manos varias veces al día Con agua y jabón Estornudar y toser correctamente Limpiar las áreas de trabajo Y objetos de uso común Abrir las ventanas en tu casa Y en tu trabajo Son hábitos de higiene Que debemos conservar siempre Tu salud y la de tu familia Es lo más importante Este es un aporte de Secufin Televisión para la comunidad Disculpe señora Siéntese Este es un aporte de Secufin Televisión para la comunidad Recordarles mis queridos televidentes Equipos del Cubones ¿Qué tanto puede hacer Ante equipos más fuertes? El 15 de mayo lo hará frente A Comercial Guaquillas Y de visita A ver cómo le va A Cantera el Cubone Quisiera que Cantera Tiene dos partidos Fuera de casa Dos partidos de visita A Cantera Tiene seis puntos Hasta ahorita Tiene seis puntos Tiene seis puntos Cantera Vuelve a casa El 22 de mayo 22 de mayo Y el 25 de mayo También viene a casa O sea Vuelve a dejar el 29 de mayo Y vuelve el 1 de julio Y otra vez Cantera Ahí queda libre El 5 de julio Libre Cantera Sergio El calendario del campeonato Los Shamanes Que retoma Desde este No Shamanes Ya En Samanes Samanes En el sábado La 14 Comienzan los partidos De la 1 Ángel Sí La 1 de la tarde Versus Ahora o Nunca Ese es el equipo nuevo Ahora o Nunca Ese sí Ahora o Nunca Ahora o Nunca Sí Ahora o Nunca Es su equipo A las 13 horas 50 Tribuna del Pueblo Versus Justicia y Dios Un partido bien Bien bravo Este partido Bien difícil Esta es en la categoría Senior A las 14 horas 40 Cúpula Versus Liga Deportivo Estudiantil Categoría Master 50 A las 15 horas 30 12 discípulos Versus Liverpool En la Senior Equipos nuevos ¿No? Sí 16 horas 20 Cabelante.com Versus La Merced Otro partido bravísimo De lo bueno Que para verlo A propósito Siga, siga hermano Siga, siga Y a las 17 horas Con 10 Los socios Versus Unión Colombiana También En la categoría Senior Ese es el día sábado Diga don Sergio Siga, siga leyendo Porque alguien me preguntaba Si es que vamos a transmitir Este domingo Ángel Usted era el que preguntaba No sé ¿Qué partido hay tan bueno? Ya vamos a ver Sergio Escucharle a Armando Lo que es el partido Bueno, comienza la jornada maratónica El día domingo 15 Aquí Pompre Le toca jugar a las 9 de la mañana Por los equipos Perro Vago Dice Versus Pelucones Comienza Pelucones A jugar ya Y HB1 Versus Bate Club Estos Los dos equipos Que ganaron Y el Bate Club Perdió con Cableate Con Cableate A las 10 horas 40 Deportes Buenavista Versus HQ Esta es la categoría Master 50 Sí Ángel Sí Y a estos faltan Solo dos partidos Del Master 50 Dos fechas más Sí A las 11 horas 30 Cableate.com Versus Deportes Buenavista Deportivo Deportivo Buenavista Versus Esta es la categoría Post 40 También un partido Bien difícil Bien bravo A las 12 horas 20 Salsa Club Versus Atlético Bolívar También en la post 40 A las 13 horas 10 Justicia Dios Versus Compañía Tropical También en la post 40 A las 14 horas Pilsner Versus Estrella Roja En la post 40 Y a las 15 horas Barrita Fútbol Club Versus Consejo Provincial Esta es una final Adelantada Ángel ¿No? Así es hermano Final adelantada Que se va a jugar En la quinta Los Samanas Se debe transmitirlo ¿Cierto? A las 15 horas Se puede Se puede La orden El jefe El de arriba Jefe Guavoplaya A las 15 horas Guavoplaya Versus Mantenidos Eso es en la Seña Ab Abierto Guavoplaya También equipo Nuevo Con los Mantenidos A las 16 horas 40 Disnacom Versus DJs 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 ¿Cuál es el de Andrés Quintanilla? Andrés Quintanilla De verdad Que los partidos Se van retrasando Y se van a jugar A las 6 de la tarde Creo que para esta semana Estaba previsto ya Jugar en las dos canchas No, en las dos canchas Sino ponerse Aumentar más Aumentarla más Mire, mire Armando Y Andrés Son Yo me puse a contar 11 partidos Son 11 partidos 2, 4, 6, 8, 10 11 partidos Pobre cancha Va a terminar Hecho pedazos La cancha Son 21 equipos También De la serie Sí, Sergio Se va Este Habilitar la otra cancha Decía el con el que estaba Habiendo Ya está El estudio De aumentar la cancha Y hacerse otra cancha más Porque en eso Estábamos viendo La parte posterior De atrás De la cancha ¿Puedo hacer el campeonato De la mujer? Ahí 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 va Ahí se la quiere Y otra cosa Tiene que aumentar Otro miembro más Para que sirva De vocal de turno Porque usted no puede estar En las dos canchas Al mismo tiempo Se está haciendo Un partido Organizando el partido En la cancha Y en la cancha También al mismo tiempo ¿Cómo puede ser ese doble ahí? ¿Sabes? Qué difícil, ¿no? Tiene que haber dos Vocales de turno Necesariamente Ahí se buscaría Sergio Habiendo Habilitación De la otra cancha Y Sigamos con Canteras Canteras El segundo tiempo De canteras Del fútbol Versus Santos Fútbol Y ahí Está el gol Habilitación y los sosos y los sosos bueno, este es el segundo tipo de cámaras en la tribuna o el parque, como quieren llamarlo en un momento en que hicieron el gol y se han tenido muy padeces el parque lo apestemos el parque fue alcanzarles a ver la señalación y aquí era cuando el equipo de Santos echaba el empate en el primer lugar se le venía la noche a Cantera del Morro ahí lo teníamos al abogado y Surieta el dirigente del Santos yo no lo conocía no me ha recordado a Londres y bueno este fue un impedido pero evidente una mala salida para mí la salida fue buena lo que pasa es que el cabecedor también es bueno rápido aquí pues estuvo el defensa para mí para mí es el empate es el empate la verdad que fue un partido atrayente para mí fue un buen partido para mí para mí para mí la va a ver e ¡Ah! ¡Exacto! La audiencia creo que es menor que el pelaje Si Pelaje también El negro Pelaje me dice ¿Y Santos juega el Miracle aquí en un pasaje? A ver ¿Claro que dice? Juega a las 4 de la tarde que juega el Santos ¿Santo que no juega aquí? Si Ahí ¡Mmm! 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 ¡Mmm!